Hola, soy María Teresa Uribe, fundadora de N-Food. Trabajé durante 7 años como administradora de casinos y en el 2017 me independicé. Creé una prime de alimentación llamada N-Food y hace 3 años tengo la concesión de un casino automotriz en Temuco, donde damos almuerzo a más de 80 trabajadores. Todos los días ofrecemos dos alternativas de menú, uno normal y otro hipocalórico. La maestra de cocina calcula cuánto hacer de cada uno basándose en lo que conocen los trabajadores, pero no es exacto, así que siempre se pierden almuerzos. Este año, como tuve menos trabajo por la pandemia, aproveché de hacer el curso de la cama circular, donde me di cuenta que había alternativas para evitar esa pérdida. Aprendí que la economía circular va más allá de aprovechar los desechos, como las cáscaras, el pananiejo, etc., y plantea que es posible generar menos basura. Así pensé que la solución estaba un paso antes y surgió la idea de generar un sistema usando la tecnología, para que cada persona elija su menú el día antes, lo que nos va a permitir saber con exactitud qué cantidad preparar de cada plaza. Además de reducir la pérdida y generar un ahorro, creo que va a ser una herramienta que me va a dar ventaja en futuras licitaciones. Yo me enamoré de la idea. Pienso, por ejemplo, en un casino más grande, donde el ahorro sería mucho mayor, y siento que se pueden hacer hartas cosas, que tengo todo un mundo por descubrir en torno a la economía circular.